Esto es Real con Gonzalo Oliveros You Can Hear Me se llama la canción, así, You Can Hear Me se llama la canción Y con eso estamos comenzando el Real del día de hoy Bienvenidos aquí a Radio-Real.com Es la estación de radio en donde nos pueden sintonizar en muchas partes del mundo Bueno, eso creo yo, a través de la radio por internet Nos pueden escuchar en cualquier lado En Washington, en Zapopan y Guadalajara Donde somos la estación más escuchada en las mañanas Que no está al aire, en las ondas hertzianas Ahí sí, pues, nos dejamos un quien vive con un montón de las que están FM Pero siendo muy honestos, pues ahí nos sigue ganando la que buena Y la mejor, pero de ahí en fuera De las que se dicen informativas No hay quien nos alcance Así Uruapan, este, Libres En la Ciudad de México En Torreón, el Tultitlán En, les digo que hay un montón de gente en Guadalajara En La Cañada, en Campeche En Tequila, en Tlajomulco En Falkenstein En Celaya En Aguascalientes En Querétaro En Moroleón En Aguascalientes En San Juan del Río En Ciudad López Mateos En la Alcaldía Coutemoc En Oakland Allá en California En Guanajuato En Querétaro En La Venustiano Carranza Estoy tratando de no repetir los que se vuelven a aparecer En Naucalpan En Ciudad Madero En Gómez Palacio En Tampico En fin La gran cantidad de gente que cada mañana en Ecatepec Muy buenos días En Puebla Que nos escucha en Morelia En Zacatecas En diversas partes del país y del mundo En Dolores Hidalgo Guanajuato En fin O sea, hay una cantidad brutal De gente que nos escucha desde diversas partes Pero somos los reyes del no cuadrante En el área metropolitana de Guadalajara Y si no, nos pueden escuchar Además de en Radio Garden En Claro Música Etcétera, etcétera, etcétera Los pueden escuchar ustedes Como ya lo hemos visto en otras ocasiones A través de Twitter A través de Facebook A través de Instagram Métodos por los cuales pueden decir Muy buenos días Y si no, nos mandan un mensaje En Radio-Real.com Radio-Real.com Y ahí nos saludamos absolutamente todos A las cero horas Se fueron los jueces magistrados A paro Hicieron la declaratoria formal De suspensión de actividades En órganos jurisdiccionales Del Poder Judicial de la Federación ¿Cuáles no? La Suprema Corte Y el Tribunal Electoral Todo lo demás A partir de las cero horas Del miércoles 21 de agosto Y que No va a acabar Continuará hasta No se satisfaga la petición A que se refieren los puntos 9 y 15 De la declaratoria ¿Cuáles son estos puntos? La suspensión de actividades Constituye el medio Para exigir a las fracciones parlamentarias Del Congreso de la Unión Que detengan el proceso de reforma Dadas sus tantas imperfecciones Para reencauzar la discusión pública Hacia una reforma integral Meditada Para enfrentar las causas estructurales O sea, en pocas palabras Echen para atrás esa cosa horrible Y el punto 15 es La finalidad de la declaratoria Descrita con suficiencia En el punto 9 Exige la instalación inmediata De una mesa de diálogo Con los grupos parlamentarios Del Congreso de la Unión Con facultades amplias Para celebrar los acuerdos lícitos Que sean necesarios Y para ejecutarlos O proveer su ejecución En pocas palabras A ver, a mí no me vengan Con que el paro Y el no paro Etcétera, etcétera Aquí la realidad Es que Está mala reforma Y tendrían que Arreglarla Ayer en la Como les decía A las 0 horas Apenas cuando estaba comenzando El día Juana Fuentes La vocera De la Asociación de Jueces y Magistrados Hizo una declaratoria Estamos en un punto de inflexión Una reforma legislativa Promovida por el presidente De la república Y tramitada por una mayoría parlamentaria La cual Amenaza con socavar los pilares Mismos sobre los cuales Se asienta nuestro estado de derecho Este intento de concentración Del poder en una sola persona No solo es una afrenta directa A la independencia judicial Sino también Un golpe mortal a la democracia Que tantos Antes que nosotros Lucharon por establecer y proteger La historia nos ha enseñado Que cuando el poder Se concentra en menos de unos pocos La justicia se convierte En un instrumento de opresión Y los derechos de los ciudadanos Quedan relegados al capricho De quienes sostentan el poder Esta reforma Que bajo el velo De una supuesta modernización Del poder judicial Busca centralizar el poder Pon en peligro No solo la independencia De los jueces Sino también El bienestar de nuestra sociedad En su conjunto Como custodios de la ley Es nuestra responsabilidad Levantarnos Contra cualquier intento De someter la justicia A los intereses políticos La independencia judicial No es un privilegio De los jueces Es una garantía De todas las personas Es el baluarte Que asegura Que los derechos De cada persona Sin importar Su posición O riqueza Sean protegidos De manera justa E imparcial Sin esta independencia El poder judicial Se convierte En un brazo Del poder ejecutivo Y la justicia En una farsa Ahí tienen ustedes La manera en la cual Esta vocera Juana Fuentes Dice Basta Aquí La voz de un juez De distrito También Hoy En la madrugada En la declaratoria De paro Hola Buenas noches Mi nombre es Ismael Arrónis Palacio Bueno Soy un juez de distrito Especializado en materia laboral No solamente Resolvemos asuntos penales Ni libramos delincuentes Está aquí Atrás Conmigo El juez Jorge Bueno Él es especializado En materia mercantil Y bueno Lo que hacemos Nosotros Es condenamos Al IMSS Al que otorgue pensiones Que les han negado Reinstalamos Trabajadores Que han despedido Reconocemos Antigüedades De CFE Y bueno Devolvemos A Fores Que hace Un mes Me tocó resolver Un asunto Donde ya habían Transferido El efectivo A las pensiones Estas del bienestar Y bueno El juez Jorge Les podrá decir No sé si quiere hablar Él Ordena conectar la luz Ordena que se le devuelvan Cuando hay un Pago erróneo O un O una Este Algún Movimiento Que no reconocemos En una tarjeta de crédito Bueno Él ordena Que se les devuelva Que pagaré Y eso Todo eso Bueno Jueces Jueces Una pregunta Aquí por favor Palacios Por favor El primer tribunal A guardar asuntos Individuales En el estado Para Para aclararle A la sociedad Cuántos ministerios públicos Tienen Cuántos policías Ustedes manejan Cuántos Para aclararle a la sociedad Porque pareciera ser Que hay una Hay una confusión Porque piensan Que ustedes tienen Ministerios públicos Que tienen policías ¿No? Que ustedes hacen Investigaciones De este De campo Que tienen Este Esa Esas facultades Y que el presidente Les Ha tratado De confundir A la sociedad Y por eso Es la pregunta ¿Cuántos ministerios públicos Y cuántas policías Ustedes manejan Pues claro Que ningunos Los jueces Y magistrados No tienen La facultad De tener policías O tener ministerios públicos Eso Lo tiene Las Otros órdenes De gobierno La fiscalía Por ejemplo No se quieren meter Con ellas Bueno pues Porque ya vimos Que a veces Esas fiscalías Están dadas Más bien Para cuates Y cuetes El día de ayer Hubo jueces Que salieron En las calles Inclusive Para tratar De sensibilizar A la población Sobre Sobre la reforma judicial Platicar Es la realidad De México Quieren que tengan Jueces Sin experiencia Yo soy jueza De distrito Tengo 25 años En el poder judicial De la federación Inicié a trabajar A los 19 años El día de hoy Quieren que ustedes Tengan Un juez Que sale De la carrera Que tenga Como recomendación 5 Imagínense ustedes Por un momento Que eres un juez Que nadie te está Escuchando Así como lo acaban De ver Si hubiera sido Ella diciendo Otro tipo de cosa Como por ejemplo Apoyen a Adrián Marcelo En la casa De los famosos Seguramente hubiera tenido Un montón de gente A su alrededor Pero no fue así Y es uno de los grandes Problemas que estamos Viviendo en este momento Con este paro Y la reforma judicial La gente bien a bien No entiende Bajo qué condiciones Se está proponiendo Esta elección Universal De jueces Y magistrados Sin entender Que se está Cercenando La posibilidad De miles de personas Que son parte Del poder judicial De tener una carrera Y ya Vayamos más allá De cómo sería La decisión final De los jueces Y magistrados A partir De su elección Un movimiento De suspensión Parcial De labores ¿Esto por qué? Porque es el último Recurso que nos dejaron Acudimos a los foros Nos silenciaron Nos apagaron el micrófono No nos invitaron Acudimos Nos dejaron afuera Ninguna autoridad Parlamentaria Nos ha dado Un espacio Adecuado Para escuchar Nuestras voces Menos para escuchar Las voces De la ciudadanía Que es realmente Quien nos preocupa Profundamente Nos preocupan Nuestros hijos Y los hijos De nuestros hijos El país Que le vamos a heredar Que siga siendo Un país Con derechos Y libertades Y con un poder judicial Con personas juzgadoras Que resuelvan Con independencia Y que no respondan A intereses ajenos De poderes políticos Económicos O fácticos Le doy a continuación El uso de balaboz Al juez Adolfo Aldrete Él es director regional De la Asociación Nacional De Juzgadores Y Juzgadoras Quien nos dará El posicionamiento Oficial Vean nada más ustedes Estamos como muy confundidos De qué es lo que hacen Los jueces Y qué es lo que no Hacen los jueces Y qué juzgados Están cerrados Y cuáles no Al momento Los federales Son los que están cerrados Pero va a afectar A todos absolutamente Entonces Pues claro que Los jueces Y los trabajadores Del poder judicial Están tratando De todas formas De que los volteen a ver Y los escuchen Y ahí Se hacen lo que sea Inclusive Como aquí en Tepic Nayarit Hacer las letras Del poder judicial De la federación Con la cantidad De trabajadores Que se encuentran Ahí La realidad es que Si estamos viviendo Algo que no se había visto En México Un paro de labores De esta magnitud De trabajadores De jueces Y magistrados Porque están diciendo Y con Gran parte Una Una realidad Que no les están Haciendo caso Y que están Tergiversando la verdad Aquí Patricia Guayo Una vocera De los trabajadores Del poder judicial Lo más importante Porque este va a ser El parteaguas Que no pase La sobrerepresentación Que se respete La decisión De todos los mexicanos De otorgar El voto A los partidos Políticos Que desean Que los representen Tanto en Cámara De Diputados Como en Cámara De Senadores Y que se respete Esa decisión Ciudadana Debemos tener Muy en claro Que si se logra Que esa Sobrerepresentación No pase Morena No tendrá Posibilidad De hacer Todas las reformas Constitucionales Que pretende Con la finalidad De limitar Al poder judicial De la federación De desaparecer Organismos autónomos Y algunas otras Atrocidades Que quieren hacerlo Justamente Con esa Sobrerepresentación Que pretende Estamos en esta lucha Estamos librando Muchas batallas Pero vamos De seguir Con ellas Hasta que logremos Una victoria En esta guerra Pues ahí tienen Ustedes Gran parte De los trabajadores Del poder judicial De la federación Que están Muy enojados Jueces y magistrados ¿Qué sucede Con los ministros De la Suprema Corte De Justicia De la Nación? Se están Tomando el tiempo Muy tranquilos Ayer no hubo sesión La están analizando Ya dirán Lo que tengan Que decir En algún Momento Si Norma Piña Se dio a conocer Un video En donde habla De la independencia Necesaria independencia De jueces y magistrados En esta ocasión La Suprema Corte De Justicia De la Nación En colaboración Con la Oficina Del Alto Comisionado De las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Y el Instituto De Investigaciones Jurídicas De la UNAM A través De este Encuentro Internacional Alzamos la voz Una vez más Sobre las implicaciones Que tendría Vulnerar O perder Un baluarte Como lo es Nuestra independencia Judicial Así En los siguientes días Dialogaremos Con especialistas De varias partes Del mundo Que nos compartirán Sus experiencias Y sus aprendizajes Nadie Tiene la bola De cristal De lo que ocurrirá En el porvenir Y menos aún Si no se cuenta Con un diagnóstico Serio Y pormenorizado Sobre el significado Y la enorme Y la enorme Trascendencia De la independencia Judicial Que Insisto Y como lo Señalaron Tanto la Directora de Investigaciones Jurídicas Como el alto Comisionado No Es Un privilegio De quienes De quienes Que para el obrador Tanto es la verdadera villana Aquí Ricardo Monreal Yo creo que La estrategia política Permitía un montón De cosas Cada vez que había Una manifestación Por parte de la Oposición De los 80 Y los 90 Y del año De la primera década De la década cero Del siglo 21 Pero ahí Lo hacían Porque creían Que era lo justo Ahora que son Gobierno Amedrentan Amenazan Persiguen Reprimen Tal vez no les avienten A la policía Pero les avientan El aparato de propaganda De todas formas Otro ejemplo Aquí Ignacio Mier Da una declaración Al respecto La Cámara de Diputados Hizo un gran esfuerzo Por un mandato De la Comisión Permanente Y de la Junta de Coordinación Político De hacer Un amplio diálogo Además De los que ya Se habían realizado Ese ejercicio Se hizo Se escucharon Las voces De todos Especialistas Los trabajadores Del Poder Judicial De la Federación Desde los propios Ministros Hasta el personal Operativo Se expresaron Y el dictamen Está circulando Será Está siendo Analizado Revisado Por todos los grupos Parlamentarios Haciendo el trabajo Que le corresponde A la Cámara de Diputados Que es legislar Ese dictamen Una vez que se ha discutido Y en su caso Aprobado Se remitirá A la mesa directiva Y continuará El proceso Legislativo No se frena La discusión Si no Ya fue discutido Fue analizado Se escucharon A todas las voces Personalmente Lo he hecho Hay una discrepancia De algunos Trabajadores Que es normal Es natural Porque no hay que olvidar Que el 67% El 57% Casi el 60% De quienes Se manifiestan Tienen una relación Directa Familiar Y de amistad De grupo En esa composición Casi feudal Que tiene El Consejo De la Judicatura Federal A través de magistrados Nada más Usted es la hipocresía De este señor Mier Que da Vergüenza Mier da vergüenza Cada vez que habla A partir De la Suyección Que tiene La abyección Que tiene Hacia Lo que dice El poder En serio Está hablando Del nepotismo Y amiguismos En el poder judicial Vean nada más El gabinete De Clara Brugada O la familia Batres No más Para entenderlo El problema Que se puede ver De esto Que están viendo Ustedes En donde Están más metidos En la grilla Que en solucionar El escollo Y hacer Una salida Que sea adecuada Para los trabajadores Del poder judicial Para los jueces Y por supuesto Para la población Es obviamente Que se van Por las amenazas La reforma va Es un mandato Popular Y ya lo ha explicado Bastante Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador De que va la reforma Va la reforma Ahora Estos ministros Que se oponen Pues yo Yo no entiendo Por qué Se oponen Porque pudieran Pasar a la historia Como ministros Reformadores También Magistrados Jueces Y si Persisten En el paro Pues yo invitaría A los ministros Para que También ellos Vayan al paro Se pongan en paro Excedan los 30 días Que establece la constitución Y el presidente Envíe nuevas propuestas Al senado De la república Para su aprobación Ellos no pueden Estar haciendo eso Ya lo que hicieron La ministra Ya amerita Se le aplique Juicio político Ella está detrás Del paro Ella es La que está Orquestando esto Juicio político Para Norma Piña Es lo que está diciendo Félix Salgado Macedonio Les encanta Amenazar Porque como bien Han escuchado Ustedes Se sienten Con el poder Para hacerlo Se sienten Con la enorme Popularidad Por parte De la población Para hacer Lo que se les Pegue La gana Empezando Por supuesto Por el presidente López Obrador Que esta mañana Hablando Obviamente Del paro judicial Y de la Sobre representación Pues lo primero Que sacó Es La popularidad Las encuestas Tenemos un Apoyo De más del 70% De la población Pero quienes No están contentos Pues los de arriba Los que se sentían Los dueños De México Los Beneficiados De la corrupción Del saqueo ¿Por qué la gente Está contenta? Bueno Porque Como no sucedía Antes Les está llegando Un Apoyo Del presupuesto Público De su dinero Que antes Se usaba Ese dinero Del presupuesto Para favorecer A las minorías A las minorías Y se iba Por el caño De la corrupción Entonces Una y otra vez Dice eso El presidente Solo que Se le olvidan Dos cosas Que bueno Que el dinero Llegue en efectivo A las clases Más desprotegidas Bueno De manera universal A diversos Grupos sociales Desprotegidos Pero se le Olvida decir Al presidente López Obrador Que no necesariamente Su dinero El presupuesto 2024 Tiene un hoyo De dos billones De pesos Dos billones De pesos Y el 2025 Según tengo entendido Va por el camino No les están saliendo Las cuentas Entonces Esta historia De ahí es el dinero De la gente Y la segunda Para que luego No se nos olvide Porque el presidente Claro que dice Este tipo de situaciones En donde En donde Está muy puesto Muy claro De de dónde Sale el dinero Pero se le olvida decir Y vale la pena Recuperarlo Que Por eso las calles Están rotas Por eso Chalco Está inundado Y no tienen dinero Para poder comprar O para poder hacer Una obra De gran rapidez Para evitar Que la gente Nade entre la mierda Por eso las carreteras Están como están Solo para entenderlo Y a eso agréguenle El aspecto internacional La Correduría Morgan Stanley La calificadora Morgan Stanley Acaba de bajar La calificación De la economía mexicana A UW Underweight Es decir Algo le está pasando Bajamos la categoría De México Siguiendo lo que está sucediendo Con la propuesta De la reforma judicial Que el poder ejecutivo Mandó al congreso Creemos que el reemplazar Al sistema judicial Va a incrementar El riesgo El riesgo premium De México Y va a limitar Su capacidad Eso Será un problema Como también Hay cuellos de botella En el Near Shoring No Es para que quede Muy claro Una Alocución De la oposición Las calificadoras Que son quienes Al final de cuentas Le dicen a los empresarios Mete o no Metas dinero Están diciendo Esta mañana No es por ahí La otra City Vanamex City Nuestros pronósticos Macroeconómicos Implican un debilitamiento De las variables principales Pero toman en cuenta Que los inversionistas Parecen estar subestimando Los riesgos Del nuevo escenario político Paradójicamente Dice City Vanamex Esto vuelve más frágiles A los pronósticos Porque los inversionistas Reaccionarán con fuerza A cada cambio relevante De política pública Interpretándolo en sí mismo Y como señalización De hacia dónde va El nuevo régimen El dólar está arriba De 19 pesos Esta mañana No tiene que ver Con la crisis en Japón No tiene que ver Con la caída De ninguna bolsa Tiene que ver Que hay inversionistas Que dicen Así no juego Así no le hacemos No vamos a meterle dinero A algo Que parece Se está convirtiendo En un régimen autoritario Y que no hay nadie Que lo pueda parar Y esto es importante decirlo Porque claro Que hemos visto Y escuchado A estos jueces Y trabajadores 28 Circuitos judiciales Que están Unidos En una sola causa Faltan algunos Cuantos De sumarse Porque están Están esperando Hacerlo Conjuntamente Con sus jueces Y con sus magistrados Pero tenemos Conocimiento Que son Más de 28 Somos 32 Circuitos judiciales Faltan unos cuantos Por agregarse Y seguro estoy Que ahora Con la unidad Con la unión De los magistrados Y los jueces Este movimiento Se va a fortalecer Para mostrar Una unidad Una fuerza única En todo el poder judicial De la federación El resultado Que arrojó Anoche La votación De los jueces Para sumarse A esta causa Fue Unánime De más de 1400 Agremiados De la Cufet 1202 Votaron Por sumarse Al paro Si el problema Es que la población En general No lo entiende No lo apoya No está siendo Lo suficientemente Sensibilizada Al contrario Pareciera que No hay muchos Apoyos Más que Estas cadenas De De memes O de Publicaciones En Instagram Pero que no están Ayudando en mucho O algunos videos Que están apareciendo Alto No podemos permitir La invasión Pues dos son los poderes Que pretenden su misión El poder judicial No se rige por consignas No atiende ni mandatos Ni tampoco vende firmas Los jueces no se votan Los jueces no se eligen Las campañas son para otros Entiende Ya te dije Nosotros estudiamos Somos licenciados Y maestros Doctores Nos escogen por los grados Nunca por favores Entiéndelo Viejo no confundas No es por linda cara Ni por vender las urnas Mi labor es defenderle Ser la voz del pueblo Luchar ante injusticias De los falsos caballeros Poner alto al maltrato Con un amplio criterio Dictar sentencias justas Preparado para ello En pro de los gobernados No hay discriminación Todos valemos lo mismo Ante el mundo o la nación Mis derechos me protegen Sepan en conclusión Que la ley es para todos Sin alguna distensión Mi familia esperándome en casa Mis pequeños mayores ya son Yo atrapado en juzgados ¿Qué pasa? Es amor por esta profesión A luchar, a luchar Esta lucha hay que ganar Pueblo escucha tu justicia Nuestra lucha va por más A luchar, a luchar Esta lucha hay que ganar Pueblo escucha tu justicia Contra peso nacional No dejaremos de luchar No nos podrán derrocar No nos podrán derrocar No nos podrán derrocar No nos podrán derrocar No nos deberán derrocar No nos podrán derrocar No nos podrán derrocar No nos podrán derrocar Sin poder judicial ¿Quién te va a amparar? México despierta Somos tu defensa nacional Permitir la división El poder es una ofensa Somos tres en equilibrio Pues la unión hace la fuerza Que sin guardianes Los lobos comen ovejas Que por nosotros Los malos van a entrar las rejas Que la barrera ante el malo Debe cuidarse Queremos ver segura Nuestra gente es importante No que no Si que si Ya volvimos a salir No le llamen privilegios Al derecho de existir Ser honesto es requisito Para un puesto recibir Sin mentiras Laboramos en equipo Y es por ti Te amparamos Nosotros te amparamos Sabes tienes derechos Y nosotros los cuidamos Para lograr todo esto Mucho tiempo lo estudiamos Y ser mejores Te aseguro Que si lo logramos No dejaremos de luchar No nos podrán derrocar No conocemos bien de derechos No nos quieran engañar No dejaremos de luchar No nos podrán derrocar No conocemos bien de derechos No nos quieran engañar Bueno ahí tienen ustedes El hip hop De los trabajadores Del poder judicial Tratando con esto De hacer campaña Y la verdad es que En un país En donde la propaganda Deja todo Pues claro que Este tipo de alusiones Y de intentos Podrían tener mayor Input Que las Sesudas reflexiones Que podríamos tener Gente como yo Entonces Para que Vayamos entendiendo Y ahí Exactamente En donde estamos Lo que podría evitar Esto Es que el INE Y el Tribunal Electoral Pararan la Sobrerepresentación La mala noticia Es que no será así El INE Sacó ya Cómo son Sus cálculos Y en los cálculos El PAN Tendrá 72 diputados El PRI 35 El PRD 1 El PT 51 El Partido Verde 77 Si Están escuchando bien La segunda fuerza política Del país Según el INE Es el Partido Verde Movimiento Ciudadano Tendrá 27 diputados Morena 236 diputados Y un candidato independiente En pocas palabras El 72% De la Cámara de Diputados Y en cuanto al Senado Para que vayamos entendiendo En dónde O de qué manera Se va A configurar Que ahí también Pues no crean ustedes Que está tan bonita la cosa El PAN Tendrá 22 senadores El PRI 16 El PRD 2 El PT 9 El Partido Verde Tendrá 14 Movimiento Ciudadano Tendrá 5 Y Morena 60 diputados Con esto Quedarían A 3 senadores Para tener la mayoría Calificada Y aquí la gran pregunta es ¿Quiénes van a ser Esos senadores? Por supuesto que hay Quienes están muy enojados Con este cálculo Que está haciendo El Instituto Nacional Electoral Sobre diputados Y senadores plurinominales Marco Cortés Entre ellos Que ayer fue al INE Venimos a exigirle al Instituto Nacional Electoral Que corrija la interpretación Y la aplicación Que se ha venido haciendo En los últimos procesos electorales De la fórmula De asignación De representación proporcional Porque cada vez Se está generando mayores distorsiones Que iniciaron en el 2015 En el 2018 Posteriormente en el 2021 Y ahora La distorsión Es mayor Claramente Esta distorsión Lleva al absurdo Y el absurdo es ¿Cómo es posible Que un partido Que tiene Menos de la mitad De los votos Que Acción Nacional Que es el caso del Partido Verde Ecologista de México Pudiera llegar a tener Más diputados federales En la integración De la Cámara de Diputados Eso en México Nunca se había presentado Y por eso Esto acredita Que la distorsión En esta fórmula Interpretada Y aplicada Anteriormente Por el Instituto Nacional Electoral No es correcta Porque está Vulnerando Esa pluralidad Del voto De las y los mexicanos Los mexicanos Pues sí Marco Cortés Pero siendo muy honestos Son muy hipócritas Porque cuando les convenía Pues claro que ahí Estaban muy puestos Cuando no les conviene Pues no están ¿Saben quién salió Perdiendo con todo esto? Entre los distintos Partidos políticos Dante Delgado Con la repartición Y como quedaron Dante Delgado Iba a ser senador Pero como hay Una cláusula De Representación Se le dieron La senaduría A Amalia García Y quedó fuera Dante Delgado Ha de estar Que hecha chispas Bueno Como no lo puede hacer Él porque no tiene Mucho Punch mediático Ahí manda A Jorge Maínez Jorge Álvarez Maínez Para que haga un video En donde medio Explique cómo está La cosa Pero pues la realidad Es que ya está Quedando así La sobrerepresentación Ahora falta Lo que diga El tribunal Hoy la secretaria De gobernación Volvió a hablar De la integración Del congreso En la mañanera ¿Cuál es la pretensión O cuál es el supuesto Debate? Dicen que se haga Una interpretación De la constitución No No, 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 no A nosotros que no nos metan En el mismo paquete Del PRI y el PAN No queremos Torcer la constitución No Queremos que se aplique La constitución Nada más que la secretaria De gobernación Se saltó una parte Muy importante Y les gustaría Que en lugar de que Cumplan con la constitución Y donde dice Partidos políticos Que ahí le borren Y le pongan coalición No Está muy bien Eso dice El artículo 54 De la constitución Nada más que Si ustedes ven La secretaria Empieza a leerlo Desde el numeral 4 Pero el artículo 54 Empieza con el numeral 1 ¿Qué dice el numeral 1 De la constitución Que se saltó hoy La secretaria de gobernación? Que para que un partido Político tenga derecho A la representación Proporcional Debe de competir Al menos en 200 distritos ¿Por qué dice Esto la constitución? Precisamente Porque no se le pueden dar Todas las ventajas De coalición Y todas las ventajas De partido político Al mismo tiempo Es decir Si el verde El PT Quieren que Morena Le regale distritos Donde no pueden ganar Por sí mismos Lo pueden hacer A través de la mayoría Pero pierden el derecho A la representación Proporcional No se pueden beneficiar De las reglas de partido Y de las reglas De coalición Precisamente Ahí está el debate Y ahí está El tema De lo que defiende La constitución Pero sigamos Tiene razón Tiene razón Jorge Maínez Lo que hicieron Y lo que están haciendo Es jugar con doble cachucha Jugar con la cachucha De que son coalición En unos lugares Y jugar con la cachucha De que son partido político En otras Y entonces Hacen la chicanada En la interpretación Y terminan En pocas palabras Viéndole la cara A la ley Y al ciudadano Pero como es tan complicado De explicar Siempre termina Dando la vuelta El presidente López Obrador Lo volvió a hacer Esta mañana En donde Acusó a los empresarios Sí Son los empresarios Son La maldita mafia Del poder Los que no quieren Que haya sobre representación No esta Interpretación chueca De la ley No por supuesto La manera en la cual Le han visto la cara A la población De una forma Supina Durante todo el sexenio No El problema Son los empresarios Elecciones Y ahora Después de 15 años Quieren Cambiarlo Ah Pero no solo Son los Legisladores No solo Son Los representantes De los partidos Son Los Potentados Los que realmente Mandan O mandaban Ellos son Los que ahora Quieren Que se viole La constitución Y es Un doble discurso Una doble moral Una gran hipocresía Que hablen De estado De derecho Y lo que Busquen Es mantener Un estado De chueco Y siguió Para que no quede Duda Porque sigue Diciendo El presidente López Obrador Que los principales Villanos Son los empresarios Estoy llamando A que Este No Eh Eh Apuesten A violar La constitución Y que Todos Nos Apeguemos A La legalidad Y que haya un auténtico Estado de derecho Y que ya basta De estar simulando Y va a quedar muy claro Quien es quien Ya no es tiempo De Este Simulaciones Entonces Eh Que queremos Este Que haya honestidad Que Eh Se respeten Las leyes O queremos Que siga La corrupción Queremos Que siga El influyentismo Eso es lo que Queremos Para el país A los consejeros Del INE Les Vienen ustedes No hay corrupción No hay Influyentismo Hoy en día Tiene razón El presidente En algo Ya en estos tiempos Sabemos de que El lado más Calaiguana Cuantos de los que Hemos visto Que han crecido En redes sociales A partir de La circanía Con el poder No han recibido Un premio De todo tipo Se han convertido En voceros Coordinadores Han tenido Un hueso Los han contratado En medios Públicos Les dan Dinero Tienen familiares En las nóminas De diversos De diversos Municipios Solo les voy a dar Un dato Alguien dígame ¿Cuál es el municipio En donde está El hermano Del Canelo? No me puedo Acordar cuál Pero revisen La nómina Y revisen Las nóminas De los municipios En donde está Morena Y se van a encontrar Que están Contratados familiares De estos Defensores de la verdad Y estos charros Políticos Que en realidad De esa manera Cobran Su propaganda Y así No solo en Jalisco Sino en todo el país Ya no digamos En la Ciudad de México Y en las dependencias Federales Dice el presidente Que no hay nepotismo Que no hay corrupción Y que no hay influyentismo ¿Y cómo se les llama A los contratistas Del Tren Maya O de Dos Bocas? ¿O cómo se les llama A los que Después del fraude De Segalmex Lo único que recibieron Es una palmada En la espalda Y les dijeron Te equivocaste Te viste muy chavo Mi chavo No, no son iguales Son peores Solo para que lo entendamos También le preguntaron Sobre El paro de trabajadores Del Poder Judicial Y de jueces y magistrados Si yo respeto Tu Derecho A manifestarse Son libres Independientemente De la normatividad Porque la libertad Es lo más sublime ¿Sí? Es Algo A que tienen derecho Y además La libertad No se implora Se conquista Eso Este Que lo tengan Muy claro Lo segundo Es que nosotros No reprimimos No somos represores Porque no somos Conservadores Son brutalmente Conservadores Y brutalmente Represores Solo que utilizan Otro tipo de represión No mandan Policías Lo que mandan Son hordas Digitales Intentando descalificar Y quitar Cualquier tipo De credibilidad A el crítico Al opositor Ahora resulta Que después De seis años No nos hemos dado Cuenta De cuáles son Las estrategias De persecución Utilizando también Otro tipo De mecanismos Como puede ser El sistema De administración Tributaria Por el amor De Dios Ahora resulta Que uno No se da cuenta Ahí es en donde Estamos Y ahí Mientras está La grilla Por supuesto Que también Está La verdadera Realidad La real Real Esa que viven Todos los días Los ciudadanos Vamos No tan lejos De donde me encuentro Yo A Chalco No A Chalco Solidaridad Que ya saben Que los propagandistas Dicen que la culpa De la inundación Es de Carlos Salinas De Gortari No Es otro municipio Que también está En la zona de Chalco Una zona En donde hay Asentamientos humanos Desde antes De la colonia Y luego En la época Colonial Los hicieron Efectivamente Pues una Parte En donde iban A vivir Aquellos Que servían A la colonia Y siguió Creciendo así Convertirse en una Ciudad perdida Con el crecimiento De la Ciudad de México Y luego se intentó Hacer una serie De obras Como poner alumbrado Público Que eso fue lo que Terminó por hacer Salinas de Gortari Cuando creó El Valle de Chalco Solidaridad Pero lo que nunca Se vieron Es que el hundimiento De la zona Debido a que es parte De la sequedad Del lago Del lago De Texcoco Iba a terminar Convirtiéndolo En una trampa Para sus pobladores Con mucha lluvia Con el entaponamiento Del canal De la compañía El desbordamiento Del mismo Y no poder salir Por ningún lado Esa podredumbre En la que se encuentran Hoy en día Miles de personas Que viven en esa zona Del país Ayer En un acto Propagandístico La gobernadora Delfina Gómez Fue a recorrer Las calles Entre el agua Puerca Una pregunta ¿Por qué no vamos A ver si No vamos a dejarlo Lo más Pero digo Que los dos Me va a hacer También Porque Así lo tienen Desde hace Ajá Sí, dígame Sí, digo Pero ese problema Es cada año No es de ayer Ajá Yo le puedo dar Una pregunta Sí, dígame A ver Les decía Si la solución Es que me voy a ir A mí no 20 O mil No, no, no Eso no es la solución Eso no es la solución No, no le puedo decir Entonces ahorita Para que yo me vaya Como que hay que pagar Porque no me voy a mentir Sí, yo sé Pero digo algo Algo que Algo que Algo que Algo compromiso Que usted haga ¿Verdad? Lo que se está haciendo Ahorita Es precisamente Llevar el número De barro Sí De bombas De trabajar Ustedes Como vecinos Que me ayuden A limpiar la basura Sí, sí Entonces Si ustedes Hacen Y limpiar la basura Nosotros hacemos Que hay un comitx Debena Guardia Nacional La policía estatal Que es insuficiente Y que por eso Nos van a mandar Más Hoy Exactamente La decisión Que tuvimos Fue para evaluar Cómo estamos Qué más se necesitan Es que ya necesitamos Aquí que sea Como uno Que no llega A la ciudad De 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 la ciudad Fíjense ustedes Cómo La gente De la gobernadora Intenta Detener A los vecinos De reclamarle Que no hay Cómo les ayude Pero llega un momento Donde se vuelve Insoportable Y quiero que escuchen Bien El audio De esta confrontación Entre un vecino De Chalco Y la gobernadora Gómez Necesitamos Que ustedes Sepárenme Ya para que vean La situación Porque A la gente Vamos A Calones No, no fue Fue a cultura Nada más No están parados Necesitamos que nos apoyen Queremos solución Solución Por favor Escuchar Solución En 2018 Están Les arreglan Los juegan El dedo En el hocico Y no Usted fue A Calones Dijo Danos 72 horas Y no fue Y en 72 Tras Tampoco ayer asistió A la reunión Allá Me paro Presidente A las 6 de la tarde Y nunca Nunca Parecimos Estamos Que ya Ustedes Miren Hacen sus campañas Yo Trabajo En una cocina Yo les pagué A mis compañeros Para que votaran Les pagué Para que votaran ¿Qué han hecho? El PRI El PRI El PRI Que es más rata El PRI Que es más rata Que ustedes Hacen La solución El prendejo El prendejo El Miguel Trabajal Ese cabrón Ese cabrón Cuando nos Inundamos En el 17 Ese cabrón Me dio como 30 vatos En cada pinche calle Ese cabrón Que era más rata Hombre Aquí no hay Pero otra Yo les pagué A mis compañeros Para que votaran Por Moreno Y miren lo que han hecho El PRI Que es más rata Nos ayudó Ustedes no Así ¿Cómo está ayudando El gobierno Del estado De México? Van dando Desinfectantes Combate el gobierno Del estado de México Esto si es como Para ponerle Combate el gobierno Del estado de México Colores Infecciones con biotecnología En zona afectada Por lluvias En Chalco Para mitigar Los malos olores Y establecer Un control sanitario En la zona El gobierno De la maestra Delfina Gómez Aplica un biodigestor Que suprime La reproducción De bacterias Y moscos Además Degrada la basura Evitando daños A la salud A través de la comisión Del agua Del estado De México Las cuadrillas Del grupo Potlaloc Se encuentran Trabajando En las colonias Culturas de México Y jacalones Se han aplicado Esta biotecnología Que tiene una vida útil De dos meses Se han vertido El 75% De la zona afectada O sea Ahora resulta Que la manera En la cual Están arreglando El problema De que No Se va el agua Es echándoles Miren Así Echándoles Una sustancia En el agua negra Así Literal Les están inventando Jabón Al agua negra Y miren Ahí está Delfina Gómez Muy puesta Muy puesta Diciendo No, sí Les ayudamos ¿No? Y ponen Vídeos En donde están En lugares En donde No están Hasta acá De la mierda Imagínense Ustedes Esa es la realidad De Chalco La realidad De Chiapas En Chicomucelo Otra vez Otra balacera En esa zona Desplazados Desplazados Arriba Desplazados Abajo Bueno Las balaceras Son en todos lados También hubo En una Naucalpan Así Así está Así está No más Para que vayamos Entendiendo Más o menos La situación De violencia En el país Que continúa Ya hasta Como la policía Es la que no funciona Luego para que no Tenga que ser Poder judicial Tienen que salir Los operadores De Uber A defender Hasta los Uber Son más eficientes No más Para que vayan Viendo En donde Nos estamos Poniendo Ya Lo voy a dejar Ahí No Una más Ayer les pasé El audio De este señor Llamado Sergio Fernando Méndez Sedegado De la Fiscalía General de la República En Sonora ¿Se acuerda? Bueno No podíamos escuchar Porque el señor No bajaba El audio De su radio No fuera a ser El diablo Bueno pues ahora Si ya habló De los niños sicarios Si mira En últimas fechas Pues afuera Los tres de Ati Son muchachitos Son niños Prácticamente niños De doce Trece años Once Si Efectivamente Fueron detenidos Y cada uno de ellos Va a un fusil Es lo que les he insistido Enormemente Cada vez que preguntan El tema Sobre la responsabilidad Que pudieran tener Los padres Por las hechuras Criminales De sus hijos Porque si bien es cierto Las derivaciones Penales No se van Hasta los padres Aquí podríamos pensar En alguna responsabilidad De ellos Porque no tienen La vigilancia Que corresponde A un padre De familia Pues ese es el tema De los niños De once Doce años Que están haciendo Con los grupos criminales ¿Por qué? Porque no tienen Una vigilancia efectiva De los padres Ahora El tema también De incrementarse Al doble Las penalidades De aquellos sujetos Mayores de edad ¿No? Que están En el mundo criminal Utilizando menores de edad También debe Ponderarse Porque son Gentes grandes Y adultas Que traen a niños De once Doce Trece años En terrenos criminales En terrenos De alta criminalidad ¿Cómo es posible? ¿No? No puede ni el fusil En serio ¿Eh? No puede ni el fusil Lo están arrastrando Pero lo traen Al que se le ocurre Ahí o le indican A ese A ese le giran O sea No tienen Oiga pero No estaban atendiendo Las causas No había unas becas Para evitar Que los niños Jóvenes Adolescentes Se acercaran Al crimen organizado No se supone Que por eso Y lo vuelvo a decir En repetición A lo que dijo el presidente Ahora sí De su dinero Se les regresa Y se les da De mano en mano Para evitar Que de esa manera Se conviertan En niños sicarios O nos mintieron Todo este tiempo Nos mintieron Todo este tiempo Sigue la convención Demócrata En Chicago En donde Pues tiene Algunas cosas divertidas Otras No tanto Para ser muy honesto Pero tiene algunas Que vale la pena Recuperar Ayer fue el día De Michelle Obama De Barack Obama Y de Neil Young Y les pondría un poco más Pero luego nos quitan La transmisión ¿Verdad? A ver Un poquitito Y ya es suficiente Porque no quiero Que nos quiten La transmisión Ya saben Que son Muy 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 puestos Los Los que Hacen Todo este tipo De situaciones De transmisiones A través de Twitter Y de Facebook Y de Instagram Etcétera Etcétera Ustedes dirán ¿Por qué invitaron A Neil Young? Por la sencilla razón De que En cada estado El día de ayer Pues dio a sus delegados Para nominar A Kamala Harris Como la Candidata Y entonces cada uno Ponía una canción 50 canciones Y hubo de todo O sea Desde Bruno Mars Hasta los OJs Y pasando por Neil Young Que fue a cantar No se esperaba Pero dentro de la representación De Georgia Y luego llegó Michelle Obama Everything Wonderfully Magical Is in the air Isn't it? Yeah You know We're feeling it Here in this arena But it's spreading All across This country We love A familiar Feeling That's been Buried Too deep For far too long You know What I'm talking About It's the Contagious Power Of hope El poder De la esperanza Dice Michelle Obama Y no está tan Equivocada Sinceramente No está tan Equivocada La ex primera dama We know What comes next We know Folks are gonna Do everything They can To distort Her truth My husband And I Sadly Know a little Something about This For years Donald Trump Did everything In his power To try To make People Fear Us See His Limited Narrow View Of the world Made him Feel Threatened By the Existence Of two Hard-working Highly Educated Successful People People who Happen To be Black Wait I want to know I want to know I want to know Who's gonna tell Him Who's gonna tell Him that the Job he's Currently seeking Might just be One of those Black jobs Well Well Bueno, ahí tienen a la señora Michelle Obama y después de eso llegó Barack Obama, que dividió su discurso de una forma muy inteligente. Michelle es una gran oradora y es uno de los grandes tesoros políticos que tiene el Partido Demócrata, pero Obama es otra cosa. Es una gran oradora que no ha stopped whining sobre sus problemas desde que se rodeó su Golden Escalator nueve años atrás. Ha sido una constante stream de gripes y de grievances que ha estado actualmente siendo peor ahora que está afraid de perderse en el Kamala. There's the childish nicknames, the crazy conspiracy theories, this weird obsession with crowd sizes. Esa obsesión extraña con las multitudes y sus tamaños. Muy curioso, muy curioso como lo pone. Pero hay una parte del discurso de Obama que vale brutalmente la pena. Yo sé que estas ideas pueden sentir bastante naïves ahora mismo. Realmente vivemos en un momento de confuso y rancor, con un culturismo que pone un premio en todo el que no le difícil a detrás de las cosas. Moneís, fame, status, likes. LGA. We chase the approval of strangers en los famosos. We build all manner of walls and fences around ourselves And then we wonder why we feel so alone We don't trust each other as much because we don't take the time to know each other And in that space between us, politicians and algorithms teach us to caricature each other And troll each other And fear each other But here's the good news, Chicago All across America In big cities and small towns Away from all the noise The ties that bind us together are still there We still coach Little League and look out for our elderly neighbors We still feed the hungry in churches and mosques and synagogues and temples We share the same pride when our Olympic athletes compete for the gold Because the vast majority of us do not want to live in a country that's bitter and divided We want something better We want to be better And the joy And the excitement that we're seeing around this campaign Tells us we're not alone Fíjense ustedes y me gustaría repetir estos momentos Porque todo lo que acaba de decir Barack Obama De la manera en la cual hay una epidemia de soledad en la sociedad En donde lo que vale la pena es cuánto dinero, cuál es tu estatus, cuántos likes, cuánta gente te sigue Mientras que no dejas que los demás te conozcan porque tienes una barrera a tu alrededor Y la manera en la cual los políticos y los algoritmos hacen todo para que crezca el troleo y la desunión Y la calle dice otra cosa Y es cierto La calle dice otra cosa Los vecinos de Chalco se ayudan unos a otros Los vecinos de Chiapas aún en la desesperación de tener que dejar a sus familias Lo hacen todos juntos Los migrantes que tienen que pasar desde la península de Yucatán Hasta la península de Baja California Lo hacen ayudándose unos a otros Incluyendo y sin importar de qué nacionalidad sean Se para la gente para ayudar a quienes son atropellados Los que son asaltados Los que sufren algún tipo de violencia por parte del crimen organizado La gran desesperación que hay en el mundo Pero que México no es la excepción Es la forma en la que los políticos han abandonado a la sociedad Y las utilizan como carne de cañón Como propaganda Pero cuando quieren y deben ayudarles En cosas tan sencillas como dotarles de seguridad De salud, de educación De que las calles Ya olvídense ustedes de que no estén llenas de agua negra De que no tengan baches De que no tengan topes De que no se vaya a abrir un socavón Brillan por su ausencia ¿Y quiénes sí están? Los ciudadanos Uno de los grandes momentos que tuvimos Cuando este programa se llamaba de otra manera Y se transmitía en las hordas cristianas Fue cuando hubo un paro de camioneros Y al público Y a nosotros No nos importó tanto el paro de camioneros Tenían que arreglar su grilla Con el gobierno de Aristóteles Sandoval Lo que nos importaba en ese momento Era cómo movilizar a la gente Y en un movimiento orgánico La gente prestó sus coches Prestó sus camionetas Sus pick-ups Para ir de uno al otro lado de Guadalajara Hoy eso no existe No existe porque los medios Asustados de la pérdida de anunciantes Y de audiencia No saben cómo reaccionar Y los políticos Y la sociedad Se encuentran totalmente divididos Escuchen de nueva cuenta Las palabras Estos dos minutos De Barack Obama El día de ayer en la Convención Demócrata Y trasládenlo A lo que sucede realmente En las calles de México I know these ideas Can feel pretty naive right now We live in a time of such confusion and rancor With a culture that puts a premium On things that don't last Money Fame Status Likes We chase the approval of strangers On our phones We build all manner of walls And fences around ourselves And then we wonder Why we feel so alone We don't trust each other as much Because we don't take the time To know each other And in that space between us Politicians and algorithms Teach us to caricature each other And troll each other And fear each other But here's the good news Chicago All across America In big cities and small towns Away from all the noise The ties that bind us together Are still there We still coach Little League And look out for our elderly neighbors We still feed the hungry In churches and mosques And synagogues And temples We share the same pride When our Olympic athletes Compete for the gold Because Because the vast majority of us Do not want to live in a country That's bitter and divided We want something better We want to be better And the joy And the excitement That we're seeing around this campaign Tells us we're not alone Miren, para terminar Este Hay hoy Un artículo de David Gómez Álvarez Que voy a recuperar El último párrafo Algunos de quienes Públicamente denuncian Que hubo fraude En privado Reconocen que no lo hubo Algunos de quienes Suscriben desplegados En corto Aceptan que es una estrategia De presión y desgaste La inmensa mayoría De ciudadanos Que no militan Y disputa un cargo Espera un comportamiento Responsable De los actores En disputa Ganadores Y perdedores Llegó la hora De hacer un llamado Ciudadanos A reconocer Los resultados electorales Acatar las resoluciones De los tribunales Asumir un comportamiento Ético Sin acusar fraude electoral Hasta que se demuestre Lo contrario Vivimos en un país En donde Los políticos Viven de la división De la polarización Porque es la única manera Que pueden ganar La única manera Que pueden ganar Lo que sea Estos políticos Es dividiendo Desde el presidente De la república Hasta sus acólicos Acólitos Y alcohólicos Algunos de ellos Propagandistas Que viven Económicamente Y por supuesto En el reconocimiento Público A partir de la polarización Es un buen momento Para quitarles gasolina Es un buen momento Para de nueva cuenta Ya si los medios No lo quieren hacer Por medio conveniencia Ya sea por interés Económico O personal Que nosotros Como ciudadanos Comencemos a No hacer caso A aquellos Que quieren dividir Y los medios Que no quieren Reportar esa realidad Apáguenlos Apaguen A los que Ven Que están tratando De dividir A la población Y lo que prefieren Es callar Por su conveniencia Bueno Gracias a la gente Que nos vio Esta mañana A través de A través de Facebook Mañana regresamos Mañana regresamos A las 8.30 De la mañana Igual en Twitter Muchas gracias Ahí acaba La transmisión Porque pues Este Que ya va llegando Más bien dije Que ya van llegando No es solo El Marco Vinicio Que ya va entrando Esta mañana Para darnos El reporte de tráfico Aquí en Real Hola Marco ¿Cómo estás? Bien Gonzalo Muy buenos días ¿Tú cómo estás? Bien ¿Cómo van las cosas En Jalisco? Bien Gonzalo Nada más Ya lo comentaste En la zona De Ciudad Judicial Ahorita a partir De las 9 Empiezan a juntarse Los funcionarios Los judiciales Justamente para Manifestarse Después de que A las 12 de la noche Al inicio de Este día Pues hicieron el anuncio De este paro ¿No? Pues qué te puedo decir O sea Si son de las cosas Que a uno sorprenden Bueno Marco Este Es todo tuyo El micrófono Claro que sí Muy buenos días Gracias Gonzalo Gracias a todos ¿Cómo se encuentra La área metropolitana En estos momentos? Bueno al menos hoy No amaneció lloviendo Como en otros días En Esteban Aratorre Y Juan de Dios Robledo Tómenlo en consideración Más temprano Un percance Para que lo tomen en cuenta En la lateral De Periférico Sur Y Avenida La Llave Otro percance También entre particulares Recordarles a todos Recordarles a todos De los cierres En Pablo Valdés Y Gaza En Adorno Y Primero de Mayo Y de Montes Y Cairo Además también Recordarles Mejor dicho Informarles Que hay cierres A la incorporación De Avenida López Mateo Si vienen de Periférico Sur Es decir Si vienen de la zona De Colón De 8 de Julio Y si quieren incorporar Periférico Sur No lo van a poder hacer Sino hasta Mariano Otero O bien antes A Camino de Viterzo Porque está cerrada Justamente esta incorporación Seguramente por algunos Trabajos todavía De socavón En Niños Ceres Y López Cosillas La que paque Otro percance Tómenlo en cuenta Un bache importante O grande En el puente De Avenida 8 de Julio Periférico Ese que cruza En dirección Hacia el norte De la ciudad Y otro más En Lázaro Cárdenas Y Fueye Además también Hay un auto chocado En Periférico Justamente en la estación Rancho Nuevo Chocó justamente Contra las escaleras Hay bastante tráfico En la zona En la carretera Del Salto La atura de San José Del Quince Otro percance Tómenlo en consideración También en Tamahua Y Rancho La Paz Esto también En San Pedrito Entre un camión De transporte público Y un vehículo particular Temáforos que no funcionan Esta mañana En Niños Ceres y Pavo Avenida Washington Y Federalismo Libertad y Ramón Corona En la avenida Calzada Independencia Y González Gallo Además más sincronizado Lo de avenida Juárez y avenida Vallarta Más sincronizado De avenida Arcos Inglaterra Y lo de federalismo Desde avenida La Paz Hasta Hidalgo Vialidades complicadas La circulación Aparte de lo que ya comenté Avenida Colón Y Paseo de los Balcones Prácticamente desde este punto Hasta avenida Ordaneta Avenida 8 de Julio De calle 5 Gorrión Avenida también Aviación de base aérea Hasta la calle 5 de Mayo Y también Periférico Sur De 8 de Julio Prácticamente hasta avenida Colón Donde también por momentos Se hace un estacionamiento Esto en dirección Aseo Pes Mateos Lo que es también El reporte vial De Radio Real Gonzalo Todos A ver Marco Te voy a hacer una pregunta ¿Qué es lo que tendría Que hacer Un director técnico Si sus jugadores Se comportan De forma irregular Por decirlo De alguna manera En una En una concentración Pues tendría que aplicar Las sanciones Que marcan los reglamentos O los propios estatutos De cada uno de los equipos ¿No? Debe haber Algunos reglamentos Que marcan justamente Los temas de indisciplina De malos comportamientos Te lo pregunto por esto Mira Salió un video De jugadores del Toluca Que en un hotel En Las Vegas En los Estados Unidos Juegan con un jarrón Mira Se avientan el jarrón Y lo rompen El jarrón Cuesta 12 mil dólares 12 mil dólares Costaba el jarrón Que no fue un accidente Se ve claramente Como juegan con el jarrón Y entonces Pues Y luego dicen Ya déjalo así Déjalo Tíralo a la basura Para que nadie diga nada Y pues claro Que está la cámara Le piden el pago A los jugadores Del equipo Toluca Y los jugadores No quieren pagar Esos 240 mil Pesos Marco Pues mira Digo Que hay pésima conducta Y ellos creyéndose Rockstar ¿No? De repente Rockstar De la historia Aparte Dos notas Antes de De terminar Hay reportes De que Robert F. Kennedy Jr. Este hombre Que era demócrata Y que renunció Al partido demócrata Para irse de candidato Independiente Y que sacaron esta nota En donde Este Puso Bueno Ya sabes que Es un Estuche de monerías El señor Va a A declinar Su Candidatura Después de que le sacaron Un reportaje En el York Times En donde En donde Ya ves que para poder financiarte Necesitas hacer Allá unas cosas Que se llaman Super PAC Marco Que es en donde mete La gente dinero Y entonces Hubo una auditoría Y hay 110 mil personas Que no existen O sea De quien está lavando dinero Robert F. Kennedy Y entonces Pues ahora dicen Que va a declinar Y se va a meter Con la campaña de Trump O sea Se va a ir con Trump Para que ese porcentaje Que hoy tiene Robert F. Kennedy Lo absorba Trump Y pueda llegar A competir con Kamala Harris En algunos lugares Pero mira Trump ayer habló De México Mexico Y quiere hacer Ahí tienes, la asociación de manufactureros norteamericanos le mandaron una carta esta mañana a Anthony Blinken diciendo, la reforma judicial y la desaparición de la Comisión Federal de Competencia está dañando los términos del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá. Hagan algo. Poquito a poquito se está llenando el jarrito y parece que no lo estamos entendiendo, Marco. O sea, poquito en poquito estamos viendo la manera en la cual el gobierno de Estados Unidos se está cansando de la política populista y autoritaria del gobierno de López Obrador. ¿Por qué tiene tan enojado López Obrador? Es por la reforma judicial. No, te tengo dos palabras. Mayo Zambada. Lo que pase con el Mayo Zambada seguirá enojando al presidente López Obrador, aunque lo quieran disfrazar y maquillar sus propagandistas. Sí, efectivamente, Gonzalo, Estados Unidos está viendo desde un punto de vista externo cómo México le está jugando con temas cercanos a una dictadura o cosas así. Y por supuesto, alejándose también, tratando de pintar su raya cada vez más, aunque el gobierno mexicano y los propagandistas no quieran ver. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Un abrazo para ti y para todos. Cuídense mucho. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Pareciera que lo único que puede salvar la economía de México y la democracia mexicana, por increíble que parezca, viene de otros lugares. Tendría que venir de los Estados Unidos porque, pues, en realidad la propaganda, la propaganda populista que existe en México ha sido muy eficiente. Tan, 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 tan eficiente, pues que estamos viendo las consecuencias hoy en día. Vamos a lo que sigue en este lugar, por favor. El Evangelio del Día. En aquel tiempo Jesús dijo a los discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió de la primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados les dijo. Y también vosotros a mi viña o los daré lo que sea justo. Ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona hizo lo mismo. Todavía salió eso de la hora undécima y al encontrar a otros que estaban en la iglesia dijo. ¿Por qué estás aquí todo el día parados? Es hora que nadie nos ha contratado, dijeron. Y él les respondió. Y también nosotros a la viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dice a su administrador. Llama a los obreros y págales el jornal. Empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron, pues, los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo. Estos últimos no han trabajado más que una hora. Y les pagas como nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Él consultó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues tómano tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer lo mismo conmigo en lo que quiero? ¿No me puede ser un ojo malo porque soy bueno? Así los últimos eran primeros. Y los primeros últimos. Esa es palabra de Dios. Bien, vámonos. Ya se acabó el día de hoy. Estoy viendo si no se queda algo en el tintero. Pues creo que no. Efectivamente creo que ahí nos estudió. Paul McCartney estuvo en un show en un club con Chad Smith y Andrew Wyatt en los Hamptons. Ayer en la noche, ah, qué ganas de haber estado ahí, sinceramente. Que si quiero platicar de lo que dijo ayer Pedro Ferriz, no, no hay mucho que platicar al respecto, sinceramente. Pero bueno, creo que con eso es más que suficiente por el día de hoy. Bueno, gracias a todos. Mañana regresamos a las 8.30 de la mañana. Creo que todavía no está la computadora de Yair Cardoso. Mientras llega ese momento. Buenos días.